Y como siempre en el segmento de la comunidad a las 3 horas con 50 minutos, temas interesantes. Papás, mamás que quieran hacer que sus chicos ingresen a los colegios municipales de Quito, pues desde el próximo lunes se iniciarán las inscripciones vía internet. Los requisitos les daremos a conocer durante la semana. Mientras tanto en Quisapiche, esto es en la provincia de Tungurahua, se cierran algunos centros de atención a niños, las guarderías, las del Estado. Las madres están indignadas. Nos vamos hasta Esmeraldas, donde hubo una requisa, un decomiso de animales silbertos que vivían en una casa. Recuerden, es ilegal tener animales silbertos. Uno podría ir a la cárcel por ello. Se decomisaron y se entregaron a un centro de rescate. Y claro, la Escuela Superior Militar de la Héroe Alfaro de Quito está cumpliendo 114 años de vida. Y el día de ayer hubo una actividad muy interesante con chicos colegiales. Para que vean cómo es un día en la vida de un cadete de la Escuela Militar. Eso y más les contaremos en el segmento de la comunidad a las 13 horas con 50 minutos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.